... Hoy es jueves 12 de julio del año 2012, nos encontramos Aragón y Paseo de Gracia delante de la entidad Berkeley, junto a José Luis, que ahora nos va a relatar cuál es la situación de vida que está tocando pasar ahora mismo. José Luis. Bueno, la situación es que yo hace 10 años, yo y mi mujer, avalemos a mi hijo y a mi ex nuera para que se compraran un piso. Y todo iba bien, han estado durante 9 años pagando la hipoteca, pero por circunstancias de la crisis se ha dejado de pagar la hipoteca. ¿Qué pasa? Que a mí como avalador el banco me reclama 82.000 euros. Yo le he dicho que yo no puedo pagar 82.000 euros. Entonces, ¿qué harán? Sacarán a subasta el piso de mi hijo por el 60%. El piso de mi hijo está tasado en 97.000 euros, que lo tasaron ellos. Quiere decir que solamente vendiendo el piso de mi hijo ya cubre la deuda. Pero no, el banco no, el banco dice que sale a subasta. Quiere salir a subasta porque se lo puede adjudicar por el 60%. Entonces, ¿qué pasa? De esos 82.000, el 60% quedan 40.000 euros. Esos 40.000 euros son los que me reclaman a mí y por ese dinero quieren sacar mi piso a subasta. Mi piso, que son dos personas jubiladas ya mayores, cobramos una pensión miserable. Un piso que tenemos pagado con mucho esfuerzo desde hace 31 años. Además, ¿tiene problemas cardíacos? ¿Tiene problemas de salud? He tenido hace el día 16 de junio, tuve dos infartos a consecuencia de los nervios de estas cosas. Y aquí me encuentro defendiendo a Bercy Barclay, que por 42.000 euros no son capaces de quitarme a mí de la hipoteca. En principio no querían, no querían ni negociar. Cuando ha visto que nos levantábamos de la mesa, nos han pedido por favor que nos sentáramos. Nosotros han llamado a Madrid, hemos estado hablando con una persona que puede solucionarme el tema en Madrid. Me ha dicho que nos levantáramos y nos marcháramos, que el lunes nos dirían algo. Le hemos dicho que no nos moveríamos de aquí hasta que no nos diera una solución. Entonces nos ha dicho que para mañana, le hemos dicho que tampoco estábamos de acuerdo para mañana. Que fuera para hoy, después de mucho negociar, nos ha dicho que hoy a la mediodía a las dos nos dará una respuesta. Pero que teníamos que quitar las pancartas, en compensación de que él tratará de darme una solución hoy, que quitáramos las compartas. Hemos quitado las compartas, pero no nos marchamos de aquí hasta que no nos den una solución. ¿Eres optimista de cara a la resolución del conflicto, José Luis, o qué piensas? ¿Cómo puede...? 50-50, el 50%. No me quiero hacer muchas ilusiones, porque con esta gente de los bancos no te puedes hacer muchas ilusiones. José Luis, ayer miércoles Rajoy lanzó un nuevo plan de medidas económicas de corte neoliberal, aumentando el IVA al 21%, igual el IVA del 4 al 6, del 8 al 10, y además incluyendo más productos adentro del IVA. Todo un paquete entero de medidas que son para recaudar dinero que luego irá a los bancos. A los bancos. ¿Qué opinión te merece esto, José Luis? Puedes imaginar. Eso no ha sido un recorte, eso ha sido un hachazo. Total, que les van a dar 100.000 euros a los bancos y no hay para recuperar ni la minería, ni la sanidad, ni la educación. No me fastidies, hombre. ¿En qué país vivimos? Esto es un país miserable, de miseria, nada más. Entonces la solución, Luis, es continuar la lucha. La lucha, pero hay que salir a las calles a luchar. Primero viene la insumisión y después la revolución. Vale. Gracias, Luis. Muchas gracias. A vosotros. Gracias. 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 La reforma conclou que Convergència Democràtica es va finançar regularment a través de la Fundació Trias Fargas, que varia els diners de Palau de la Música, no només de la constructora ferrovial, sinó també d'altres empreses destacades contractades per la Generalitat. Els investigadors sostienen que aquest partit també va poder rebre donacions d'empreses de rellevància en sectors com la construcció, els serveis d'aigua i les autopistes que participaven en concursos o processos d'adjudicació del públic. Gracias. 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 Después nos han dicho que desmontemos todo, nos vayamos, que el lunes nos dirían algo. La compañera Isabel le hemos dicho que no. En principio querían hablar con nosotros, hemos hablado con Madrid, que quería que estuviéramos solos los afectados, le hemos dicho que no, que tenían que estar los de la plataforma también presentes. Ellos han dicho que no, después le hemos dicho, bueno, pues entonces nos levantamos. Cuando nos han visto que nos levantamos, han dicho que por favor esperáramos. Han vuelto a llamar a Madrid, han dicho que Madrid ha aceptado, y que estuvieran también los compañeros de la plataforma. Que dentro de dos días nos darían contestación, le hemos dicho que no, que no estábamos de acuerdo, que no levantábamos la acampada, y que esto le estaba haciendo mucho daño. Eso, palabras del director. Estas las pancartas y la propaganda les están haciendo mucho daño, que por favor nos marcháramos. Le hemos dicho que no nos marcharíamos si no nos dan una contestación hoy, antes de las dos de la mediodía. Me han dicho que por favor, si me comprometo a quitar las pancartas, que no nos marchemos, pero que retiramos las pancartas, y nos vayamos ahí un poquito más allá, antes de las dos de la mediodía, me darán una contestación positiva. Me han dicho positiva, una contestación positiva. Pero antes de las dos de la mediodía. Si no le he amenazado con volver. Mañana, pasado, el próximo semana, el próximo mes y el mes que viene. Me han dicho que por favor no. Les he comunicado que estoy en contacto con todos los diarios ingleses. Les voy a mandar todos los diarios ingleses y con la central de Barclays. Que Barclays no sabe lo que está pasando en España. Ahí es cuando se han puesto un poco nerviosos y han querido negociar. Hasta ahora hemos estado negociando. Gracias a todos por venir. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Bueno, ahora... ¡Sí se puede! ¡Sí se puede!